Así inicia cada día la rutina en los círculos infantiles a partir de la aparición de la COVID-19. Una práctica incorporada a las actividades habituales de los niños y educadoras para proteger sus vidas. Esta recepción es por el Consejo de Dirección, por las docentes y por las enfermeras, que ahí se realiza un pesquisaje que es la que identifica si el niño puede o no entrar al círculo infantil. Luego los niños se realizan un lavado de agua y jabón en las manos para que continúe el proceso educativo. ¿Dónde son los juegos de roles, las actividades independientes y los diferentes procesos del día? Ahora, ¿qué se asegura? Que hay un aislamiento físico para los niños. En estos momentos tenemos que estar al cuidado de todas las medidas higiénico-sanitarias, del uso del nasobuco, que en ocasiones el cambio constante del mismo, el lavado de las manos, la hora higiénica, cuando va al baño, etc., cuando merienda, cuando almuerza. Es una situación atípica que tenemos que ir a la puerta a recoger a nuestro niño y después llevarlo, que antes lo hacían los padres. Son cuestiones que hemos tenido que aprender a pesar de la edad, a pesar de todo, pero que estamos dispuestos a aprenderlo y enseñar a las más jóvenes. Las actividades cotidianas para cada año de vida en el círculo infantil se mantienen según las adecuaciones previstas del tercer perfeccionamiento del sistema educacional, tanto para los que asisten o no a la institución y según el año de vida al que pertenecen. No se ha detenido nada, los niños siguen aprendiendo, los niños, las estatas siguen dando lo mejor que sí para que los niños sigan aprendiendo y el círculo infantil se mantiene para los niños que no existen en el círculo infantil, para que las madres con los niños visualicen en las casas, en las teleclases que nos brinde el Ministerio de Educación. Actualmente trabajo con segundo año de vida, que son los más pequeños. Entonces, la educadora responsable, que es la que lleva el proceso como tal, es la que da la actividad fundamental. En el caso del perfeccionamiento, es la actividad única que estamos dando. Entonces, las demás se organizan. Unas están dando actividad independiente, otras están dando una actividad, un juego didáctico. La otra está haciendo una conversación. Y se utiliza mucho el paseo como vía esencial para que el niño conozca el círculo, aprenda a hablar, aprenda a escuchar. El paseo es una actividad esencial en segundo año de vida. Mantiene la primera infancia en Cienfuegos, el predominio provincial, como mejor nivel de enseñanza del año 2020 y la calidad de sus procesos educativos. Nailet Hernández Blanc, Notisur.